Segunda ronda de drogadores y yo le voy a Jonathan Yo le voy a Jonathan en esta noche Yo le voy a Jonathan en esta noche Jonathan, Jonathan, ¿ya cogiste el número musical? Jonathan, ¿tú estás ready? Yo le voy a Jonathan en esta noche Tienen que improvisar, dores tropas cada uno Y aquí no vale el diálogo Aquí no valen los paños tibios Esto es una ronda de pico a pico Y como pico a pico, la riposta es importante Se lo digo compañero, la riposta es importante El pie forzado, donde va a comenzar De San Lorenzo, Jonathan, Nieves Por Pamparrón y Alzanero Por Pamparrón y Alzanero Arriba poeta, Fernando González Ruedo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!